¡Vamos, Jael! Dejemos de jugar para ir a trabajar en nuestra investigación sobre qué ocurrió el 5 de mayo de 1862. ¡Chibetes! Hoy hablaremos sobre la Batalla de Puebla. ¡Atención, bebés, niños y niñas! ¡Con ustedes, los Chibetes! La Batalla de Puebla fue un enfrentamiento armado que se llevó a cabo en dicho estado, donde el ejército mexicano derrotó a los franceses. La Batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, después de que Juárez proclamara la suspensión del pago de la deuda externa. En ese momento, los países adeudados eran España, Inglaterra y Francia, y estos declararon la guerra a México. ¡Chibetes! ¿Saben cuáles fueron las causas del enfrentamiento? Situándonos en el siglo XIX, en la década del 60, la situación de México era crítica. Recién se había perdido la mitad del territorio mexicano. Además, acababa de suceder la guerra de reforma. Y debido a esta, el país estaba dividido entre liberales y conservadores. Chibetes, ¿saben cuál fue la decisión de Benito Juárez que marcó la historia de México y de Francia? Fue después de la guerra de reforma cuando Benito Juárez había llegado a la presidencia, en marzo de 1862. Pero se dio cuenta de que el país estaba hecho un desastre, debido a los conflictos. Gran parte de México estaba destruida y en la pobreza. Y además, el 70% de los recursos económicos se iban como depósito al pago de deudas externas que tenía con tres potencias europeas. España, Inglaterra y Francia. Por tal motivo, Juárez tomó una decisión muy peligrosa y determinante. México suspendería los pagos para poder reconstruirse. Este hecho no le agradó a las potencias europeas, por lo que movilizaron a sus mejores tropas hacia México. Ya que estaban ahí, Juárez invitó a los representantes de esas naciones a dialogar y llegar a un acuerdo. Por medio del Tratado o Acuerdo de la Soledad, España e Inglaterra retiraron sus tropas. Sin embargo, los franceses decidieron permanecer en el territorio mexicano y concretar la invasión. El inicio y el final de una guerra cruenta comandada por el conde de Lorenzés. Comenzó la movilización de las tropas francesas hacia tierras mexicanas. El 27 de abril de 1862. Llegaron a Cotzingo, Veracruz, en dirección a la Ciudad de México. Juárez optó por hacer un llamado a sus contrarios, los conservadores, e invitarlos a unirse por la libertad de la patria. Pero a esta petición respondieron muy pocos. Entre ellos, el General Negrete. Las fuerzas del ejército mexicano fueron dirigidas por los generales Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Porfirio Díaz. Sin embargo, es importante señalar que las tropas mexicanas estaban conformadas por voluntarios, que eran en su mayoría personas que nunca habían utilizado un arma, es decir, sin instrucción militar. Por otra parte, el ejército francés estaba conformado por veteranos de guerra. Era evidente que el ejército mexicano era improvisado, con pocas municiones y artillería vieja. Sin embargo, el peor error de Lorenz fue dar por sentado que ganaría. Cuando Lorenz y su tropa llegaron a Puebla, sabiendo de que Zaragoza había fortalecido los frentes de la ciudad, Lorenz decidió prepotentemente atacar de frente a las fuerzas mexicanas. Y esta fue la razón principal de la derrota francesa y de la victoria mexicana. Porque el coraje y el valor nacional llegó a tal punto que cuando los mexicanos se quedaron sin balas, atacaron a machetazos, pedradas y con lo que tuvieran enfrente. Incluso hubo quienes utilizaron las balas del cañón para golpear y derrotar a sus contrincantes. Así que Lorenz replegó a sus tropas tres veces y en la última, humillado, decidió retirarse. Así, México ganó la guerra. Una victoria inesperada. Llenó de gloria y honor al pueblo mexicano cuando su ejército venció a la tropa más poderosa de ese momento. La francesa. Entonces, Zaragoza mandó una carta al presidente Juárez en la que decía ¡Pueden que ellos sean el mejor ejército del mundo! ¡Pero nosotros somos los mejores hijos de México! Poco tiempo después, Zaragoza murió y la guerra contra Francia continuó hasta 1867, de la cual también México salió victorioso. Chibetes, ahora sabemos por qué se celebra ese día tan importante para todos los mexicanos. El 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla. ¡Chibetes! Recuerden suscribirse al canal y darle like. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video